buenos días como estamos chicos estamos aquí después de la resaca del domingo ya tenemos aquí la medalla como la podéis ver una medalla muy chula ya sé que no soy mucho de medallas pero te voy a decir que es muy bonita, Ibiza Maratón Finisher y Ibiza Trave Maratón 2019 vale vamos a hacer un poquito la crónica la mayoría espero que hayáis visto ya el vídeo que he hecho creo que me ha quedado muy chulo porque tuve bastante tiempo de grabar esta ya sabéis que es una maratón que le tenía muchísimas ganas muchísimo aprecio una maratón que lleva muchos años queriendo hacer pero coincide con el campeonato de españa de triatlón que también es en Ibiza mismo día misma hora entonces entre esto y otras carreras que he tenido fuera siempre me ha sido imposible venir sí que hice hace 4 o 5 años el 10.000 que me se me dio bastante bien y esta maratón la verdad es que le tenía muchas ganas porque creo que es un terreno que va muy bien sube a baja hay subidas pero no son extremadamente duras y es una distancia buena a ver ya sabéis que veníamos del ultra de Monsant que no conseguimos terminarlo pero así nos cascamos porque es eso 40 y pico kilómetros casi 50 entonces al final eso también se nota no tenía esa frescura pero digamos que la semana anterior de esta maratón me notaba fuerte series me notaba bien y de hecho me notaba bien entonces vamos a la salida con ganas de ir a darlo todo todo sabemos que a partir de cam no no que es el km 32 la carrera está prácticamente hecha y bueno nos ponemos en la salida una salida en la que hacía no del todo fresco que debería por el cambio de hora pues no se habían cambiado la hora y entonces pues ya se veía que iba a hacer un día caluroso porque si tú a las 8 de la mañana en la salida 7 y media de la mañana que nosotros tuvimos antes y en teoría son las 6 y pico de la mañana notas ya que ese cambio de temperatura se veía que por la tarde durante la mañana iba a hacer bastante calor luego no es que hizo muchísimo calor pero sí verdad que hizo muchísima humedad así que hicieron la presentación de élite nos pusimos en primera fila con lo que siempre estamos aquí compitiendo un poquito de Ibiza que más nos conocemos y más de larga distancia maratón y todo esto y luego la fila delantera pues estaban los líderes de la España en ultracalbo estaba pues Miguel Heras, Miguel Caballero, Pablo Villa, Pablo Villalobos, Gerard Morales, Manuila Seca, bueno había un montonazo de profesionales y de alto nivel así que nada salida salida muy rápida los dos primeros kilómetros por un paseo sube baja siempre ya nos quedamos en el segundo pelotón, el primer pelotón se escapa porque la verdad es que va en un ritmo rapidísimo yo iba a 3.40 o así y se me fueron muchísimos, no sé ni a qué ritmo irían encaramos la primera subida, subí la atalaya de San Antonio que es uno de los tres picos que pica subimos, bajamos muy rápido, ya encaramos, vamos hacia el primer avituamiento, kilómetro 5 muy bien, paso fuerte, ya llegamos a un paso de subida, ya empiezo a bajar el puntito porque yo salí muy rápido ya me enganchó el pelotón que yo me quería enganchar pero no pude estar atrás de ellos porque realmente iban a un ritmo muy fuerte y sabían, no sé si podría aguantar con ellos todo lo que debería entonces decidí ir por mi cuenta, yo sé que intentaba ir a hacer un tiempo y intentaba hacer sub 4.30 que me parecía ya un tiempazo para una maratón trail y más la maratón trail esta de casa que es muy dura muy rompepiernas y más viniendo de un ultra y sin haberla preparado específicamente así que nos ponemos, íbamos al ritmo perfecto, íbamos a seis y pico de media, así que vamos, iríamos para cuatro horas y poco siempre aguantásemos ese ritmo, que evidentemente no fue así llegamos ya al pla de San Mateo que es todo un llaneo, son dos kilómetros llaneando de camino y ya ahí vi que no tenía la frescura que debería tener porque yo por ahí debería ir a 4.15, 4.20 y ya veía que iba a 4.35, 4.40 y me estaba costando luego vino una subida de asfalto y ya veía que me costaba, pero bueno, seguimos tirando, seguimos tirando hasta el kilómetro 20 y pico, que es ya la parte más técnica de toda la carrera que del kilómetro 20 y pico hasta el kilómetro 30, esos 10 kilómetros que son súper complicados de correr porque patiaba muchísimo, te metías por dentro del bosque y salía entonces este cambio de temperatura te destrozaba y además bajadas de senderito muy técnicas de piedra, patinaba mucho por la humedad, estaba todo mojado nos llegó a chispear y todo y luego subida, ahora con unas imágenes espectaculares y ahí ya me entraron dos o tres pájaras seguidas y eso que iba cuadriculado, iba cada 35, 40 metiéndome mi gel de cafeína, gel normal me iba metiendo todo, siempre que llegaba en el habitamiento me metía un vidrio entero de agua más lugo, acuario, suizo, tónico que hubiera allí, pero no había manera para gastar pájaro, pero bueno, yo tenía muy claro que aunque fuese andando tendría que terminar llegamos al kilómetro 32, que ya solo nos quedaban 10 kilómetros para la meta y nos quedaba la última subida, que era la subida a Cándono así que ahí ya me sigue adelantando gente, le hacemos juego a Podemos, forzándonos bajada a Cándono, nos volvemos a torcer el tobillo por novena o décima vez y eso era ya porque las piernas, el cuerpo ya no iba, no tenía energía no tiene gasolina, entonces aunque las piernas iban, no lo coordinas bien vas mareado y eso se nota hacemos todo el costeo y bueno, ya hasta llegar a meta conseguimos hacer esas 4 horas 40, que yo creo que es un tiempo que está muy bien nos colocó el 20 y pico de la general, ahora no lo recuerdo muy bien no lo tengo por aquí, pero bueno, el 20 y pico de la general sí que es cierto que mis compañeros que pudieron aguantar de Ibiza el mejor tiempo fue de un compañero del que nos adelanta, que se ve en el vídeo que nos adelanta que además él está ahora, lleva poco tiempo en la ultra distancia entonces va de menos a más, la verdad es que como siga así, yo creo que va a estar seguramente lo mejorcito la isla porque hizo un carrerón, aguantó la maratón increíblemente, fue el único que aguantó de todos los que fuimos y creo que hizo 4-0-8 o 4-10 o algo así y se me colocó octavo de la general así que pensando que lo primero son Miguel Heras, que hizo récord de la prueba, 3-10 Pablo Villa, Mario Olmedo Pablo Villalobos Miguel Caballero sexto, si no me equivoco, fue Black y Morales es que esos 0-7 ya son intocables entonces que para mí ni los calcularía porque es que no te puedes acercar a esa gente entonces hay que decir que en Ibiza hay nivel lo cierto es que me hubiera encantado poder estar un poquito más para adelante y haber intentado, pero ya lo di todo ya lo di todo sé que puedo mejorar mi tiempo pero bueno yo pienso que esta maratón es muy bonita es técnica y muy rompepiena de hecho todo el mundo sufre mucho de calambre yo gracias a pájaras o lo que fuese o a mi constitución física que hago mucha fuerza no tuve ningún calambre pero sí me encontré a algunos compañeros que tuvieron que parar por calambres y la verdad es que es una carrera muy bonita pero muy técnica así que hay que tener el respeto me gustó muchísimo lo hice atrás del maratón ya con el recorrido y aún así me parece espectacular habitamentos cada 5 kilómetros que eso no hace falta ni que llevases mochilos eso es una pasada además había comida gente animándote yo más que más era de casa me animaba a todo el mundo todo marcado vamos a la perfección o sea había una cinta, otra cinta o sea imposible perderse imposible y bueno luego muy bien los logros tienen esta camiseta como podéis ver finisher viste a tener el maratón y no sé yo el próximo año estaré en la salida ya lo vuelvo a decir es la mejor carrera trail de la isla de Ibiza y con la mejor organización así que espero que os haya gustado el vídeo esta será un poquito la crónica la zapatilla la verdad es que acerté de pleno acerté de pleno también llevar cinturón llevar ese bidón y otro de 250 mililitros los gels, todo yo creo que me volvería a plantear en la salida con las mismas condiciones llevé mi gorrita por si acaso o sea lo hice perfecto tirantes el único problema que fallé fui yo porque yo creo que tenemos una especie de sobreentrenamiento o hay algo ahí que no que no va pero quitado todo eso realmente yo pienso que que no fallé nada o sea volvería a ir de la misma manera y volvería a salir como un kamikaze porque creo que es una carrera que hay que salir fuerte porque si no luego te vas a comer todo un embudo y se pierde mucho tiempo así que nada si quieren venir a disfrutar la Ibiza de la Maratón también tienen 10 kilómetros y 21 así que un abrazo chicos y este fin de semana el viernes ya estamos en Castellón estamos en Cuya que vamos a hacer la Bike and Run Experience que es territorio templario junto a Jorge Bifinisher y otros youtubers así que estaré ahí con un stand montando firmando libros vendiendo buff míos camisetas tirantes ropa de bici estaremos ahí y lo daremos a tope vienen muchas novedades un abrazo y dale a like y dale a like hasta luego chau chau chau